Gines es deporte, yo me quedo en casa y para ello la Delegación de Deportes te lleva a tu casa toda la actividad física y deportiva. Hemos creado un canal en la plataforma youtube donde llevaremos a cabo sesiones de actividad física en directo, sesiones grabadas que serán luego emitidas, charlas formativas con personajes del mundo del deporte, entrevistas, también un bloque de consejos saludables, por ejemplo de alimentación, nutrición y para los más pequeños hasta manualidades, todo ello y mucho más en nuestro canal de youtube. Nuestras sesiones están adaptadas a todos los niveles, adaptadas al contexto actual con diferentes niveles y tiempo de 30 a 40 minutos, sesiones express. Si quieres saber qué tipo de actividades son las adecuadas para ti, presta atención. Si eres un niño, debes buscar en cada actividad los siguientes iconos donde marcan las edades. Si eres un adulto mayor de 16 años, busca los corazones de colores. Verde intensidad baja, amarilla para nivel de intensidad media, el corazón naranja para un nivel de intensidad media alta y el corazón rojo para aquellas personas que están muy en forma con intensidad alta. Si quieres saber qué tipo de contenido se trabaja en las sesiones, sigue los colores. color amarillo para todos los que son escuelas deportivas, el azul, actividad física y salud, el verde, cardio, rojo, tonificación muscular, naranja para nuestros mayores de la escuela de mantenimiento, morado para el pilates, celeste para los bloques de formación y otros con el color rosa. Si quieres saber cómo es una semana tipo, síguenos. Todo esto y mucho más suscribiéndote a nuestro canal de la Delegación de Deportes. Ginés es deporte, yo me quedo en casa. Gracias. 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 Gracias.